Se viene una canción bonita, se vienen los nuevos nuevecitos Se vienen los nuevecitos para todos ustedes Simplemente en el escenario, los hermanos López y la grupa Son Aroma Salve con una rica cervecita Se dice Aroma Oye para los amigos de ZM Producciones Arame Producciones, son cariño para ellos Dicen ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Qué mal, pues! ¡Rip! ¡Sup! ¡Rodrigo Pachas! ¡Somos Aroma! ¡Sí! ¡Oye, nena! ¡Oye, nena! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, nena! ¡Vamos a abrazar! ¡Oye, nena! ¡Vamos a bailar! ¡Báilalo, gozalo! ¡Qué rica! ¡Bajas arriba todo el mundo! ¡Así! ¡Brazos arriba todo el mundo! ¡Así! ¡Bajas arriba todo el mundo! ¡Oh! ¡Brazos arriba! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Si tú me quieres! ¡Si tú me amas! ¡Dímelo! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Chicas solteras! 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 ¡Y ahora! Me enamoré de ti, de ti mi dulce amor Solo quiero tu amor, darte mi corazón Me enamoré de ti, de ti mi dulce amor Solo quiero tu amor, darte mi corazón Lévate la mano, eh, eh Sí, 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 sí ¿Quién más ves? Los hermanos López en Potosí Oye, miren, vamos a bailar Y ahora, oye, miren, vamos a bailar Oye, miren, vamos a bailar Vándale, gozado, qué rico Chicas solteras, chicas solteras Chicas solteras Chicas solteras ¿Dónde gana, chicas solteras? Baila y gozada Vándete, ¿dónde están Potosí? Arriba, arriba, arriba Con las plomas Arriba, arriba, arriba Con las plomas Lo del amor ¡O avance, o avance, o avance, o avance! ¡O avance, o avance! O avance, o avance, o avance! Vándete, o avance! Pod el cero Solamente por tu Alrighty ¡ characteristic! Desacrante, desacrante, desacrante Santa Santa, con la roba, sin unidad, cadena Sin unidad, cadena, cadena Sin unidad, cadena, cadena Y lo que damos, lo que damos, lo que damos El grupo de nuestra vida se hace con dinero Si queremos progresar, debemos luchar Si por pobre me desprecias, que me apuesto en las balas Mañana tendré riquezas, tu amor compraré ¡Maldito dinero! Solamente por tu culpa estoy tomando ¡Maldito, maldito dinero! Oye Rodrigo, cantamos los que tienen mucho dinero Y los que no también cantamos ¡Dicen! ¡Dinero, dinero! ¡Maldito dinero! Llora por tu culpa Se fue lo que quiero ¡Dinero, dinero! ¡Sí! ¡Maldito! Llora por tu culpa Se me fue mi amor ¡Dinero! ¡Maldito dinero! ¡Por tu culpa! Se me fue mi amor 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 ¿Cuántos son de la familia Uño? La familia Uño por ese lado, muchas gracias Se vienen canciones bonitas Canciones maravillosas para ustedes En ese año, los hermanos López, en ese año, los hermanos López y la agrupación, aroma con sabor, se me dice Rico, lo van a hacer, muévanse, 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 muévanse todos Y bailan, lo van a hacer, muévanse, 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 muévanse Eres mi vida, eres misión, eres la voz de mi inspiración Por eso te cuento con pasión, por eso te amo mi amor Nunca me dejes por favor, si tú te vas yo moriré Eres el aire que respiro, eres todo mío Rosita, la más bonita, que aquí tus piernas, de todo suelo Rosita, la más hermosa, como una diosa, así eres tú Lómate la mano, así, oye, bien, linda Rosita Rosita, la más bonita, que aquí tus piernas, que aquí tus piernas, de todo suelo Rosita, la más hermosa, como una diosa, así eres tú Lómate la mano, muchas gracias, felicidades Lómate la mano, y bailando Y ahora Lómate la mano, y bailando ¿Dónde está Potosí? Ruévanse, 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 ruévanse todo Oye Roberto No importa un carajo Quñeto Que se vaya a confusir Oye Total, si un amor se va Y decimos, decimos ¡Me importa, me importa! Un carajo Me importa, me importa Un carajo Me importa, me importa Un carajo Que se vaya, que se largue Total Si un amor se va Dos ventas Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que estás con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor Dime quién podrá curar las heridas de mi corazón Corazón y dime qué Cuévanse, cuévanse, cuévanse Cuévanse todos Cinturita, cuévanse, cuévanse, cuévanse Las heridas de mi corazón Yo me busqué, por aquí, por allá Cinturita, cuévanse, cuévanse Cinturita, cuévanse, cuévanse Cinturita, cuévanse Y sonar este color Y sonar este color Solamente un amor Solamente un amor Que no me de verdad Y sonar este color Solamente un amor Solamente un amor Y sonar este amor Y sonar este amor Y sonar este amor Solamente un amor Y sonar Que no me de verdad Y sonar este color Y sonar este color Así ¡Qué majo eres! ¿O qué no? Los hermanos los besos Y sonar este color ¡Gracias! ¿Dónde están? ¿Verdad tomando cerveza? ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas y y y yasar! ¡Sale chicas! Oye, se me jate con vos que tiene ¡Ja, ja, ja! ¡Sinturita, mami! ¡Sinturita! ¡Sinturita, mami! ¡Sinturita! ¡Sinturita, mami! ¡Sinturita! ¡Y baila los dos! ¡Oh! 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Alguien dijo salud? Potosí, ¿alguien dijo salud? Por este lado No tenemos cerveza ¿Por ese lado están tomando cerveza? Más o menos, ¿no? Más o menos Falta cerveza, claro Por ese lado están tomando cerveza, claro Sírmanse, por favor Tenemos la caja de cerveza Aprovechemos a lo máximo Gracias para todos ustedes Por el bote Están tomando cerveza ¿Sí o no? Salud chicas Ahí tenemos la cerveza Tenemos una caja Vamos a compartir Vamos a brindar, ¿sí? ¿Dónde están las familias Chirinos? Un cariño para todas las familias Chirinos, ¿sí? Para la familia Uño Para Darla ¿Dónde está Darla? Darla está bailando por ese lado Darla Salud Darla Ah, no, mentira Jajaja Ahí está Darla bailando, qué bonito Para Dariel Está durmiendo Un cariño, ¿sí? Un cariño para ustedes Están tomando, ¿sí? El pasito a pasito 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 Dímelo baby A la mujer le gusta, sí A la mujer le gusta, sí A la mujer le gusta, sí Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Y la mano se arriba, la mano se arriba Y dime quién Arroja Porque estás triste, nena Que te se sede, nena Seguramente será, por ese amor que se fue Porque estás triste, nena Que te sucede, nena Seguramente será, por ese amor que se fue No llores, no llores, no llores Por ese llano, por ese llano Nosotras, nosotras, no llores Y no, 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 no No llores, no llores No llores, no llores Oye mi amor A ese amor, olvídalo Levanta la bala, sí Arriba el brazo Levanta la bala, sí Toma la potosí, potosí Arriba, potosí, arriba ¿Dónde está la gente de pasajeros? Y decimos En Argentina se baila En Chile se goza así En Brasil se baila Y en todo el Perú Ritmo con sabor Que te vas a equivocar No quiero Y bailando Y bailando Porque estás triste, nena Que te sucede, nena Seguramente será, por ese amor que se fue Porque estás triste, nena Que te sucede, nena Seguramente será, por ese amor que se fue Y lo que tenemos No llores, no llores Por ese llano Por ese llano No sufres, no sufres, no sufres Por ese llano Y no, no, no Y no, no, no No llores, no llores Por ese llano A ese amor, olvídalo No llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores No vale la pena Ya no sufres, no llores Olvídalo Ya no sufres, no llores Ya no sufres, no llores Ya no sufres, no llores Ya no llores Ya no sufres, no llores Ya no sufres, no llores Olvídalo Origitales Arroba Origitales Arroba Origitales Arroba Oye, nena, ya no llores, ya no sufras, soy tu papito Dario Ay, qué rido, ay, qué rido Baila, no, así, los amo, simplemente en escenario, este chitrallo, a Roma